Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín, decoré con flores como te gustaba a ti, de comer chatarra ya dejé, y de ver la tele hasta dormir. Deja el cigarrillo, ya no me salió el café, como a mí me gusta, solo a ti te queda bien, ya la bicicleta la arreglé, y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender, que nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanco regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida, no habrá un instante que no adore tu vida, no habrá más tarde que no te pase a buscar, cuando nos volvamos a encontrar. Solo fui un malcriado que rompió tu corazón, tus buenos consejos ahora son mi religión, las malas palabras me olvidé, como voy a yoga ya no tengo en qué. Y traerá tu amor la primavera, y una vida nueva que aprender, nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida, no habrá un instante que no adore tu vida, no habrá una tarde que no se pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar, eso. Cuando nos volvamos a encontrar, no dejaré de contemplar la madrugada, no habrá más llanto regado sobre tu almohada, no habrá mañana que no te quiera abrazar. Cuando nos volvamos a encontrar, ya no habrá tiempo para triste despedida, no habrá un instante que no adore tu vida.